Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí conmigo en una pequeña presentación del libro. Gracias a la Libre y a Josué por habernos invitado a hacer este pequeño acto. Mi idea es, lo más rápido posible, contar algo sobre el libro y luego he traído algunas fotos. La mayoría de ellas están en el libro, pero bueno, a raíz de las fotos podemos también hacer algunos comentarios y preguntas o lo que vaya surgiendo, hacerlo un poco más ameno. Bueno, un libro sobre el PC, sobre el PC en Cantabria y además en unos años que son los anteriores a la guerra civil, que bueno, que nos queda un poco cercano en lo que es la historia, pero un poco lejos en cuanto a la documentación que pudiésemos encontrar, en el hecho que aquí el testimonio oral ya es prácticamente imposible, aquellos hombres y mujeres protagonistas de esta historia, la mayoría han fallecido. en cuanto a documentación es muy difícil también porque hay que tener en cuenta que el Partido Comunista de España es uno de los anotados de la guerra civil y por lo tanto lo que intentaron es destruir y quemar en la huida todo lo que pudieron para que esto no cayese en manos de los franquistas y luego pudiese servir como documentación para cargos, para realizar juicios sumarísimos y demás sobre aquellos que habían militado, habían sido simpatizantes del partido y que habían quedado en España. Entonces, bueno, yo me fui acercando un poco al archivo de Salamanca, allí sí que he encontrado algo de documentación, no mucha, pero algo sí he encontrado, luego me acerqué con bastante ilusión al Archivo Histórico Nacional, porque allí se conservan los juicios que se hicieron en la dictadura de Primo de Rivera, al Partido Comunista de los años 20, un incipiente Partido Comunista, pero no me encontré prácticamente con casi nada de documentación, o mejor dicho, encontré nueve cajas de documentación, pero en ella las referencias a Cantabria, a la antigua provincia de Santander, eran mínimas, por la sencilla razón que el movimiento, la actividad del partido en nuestra región en aquellos años fue muy pequeña. Básicamente hay información sobre la provincia de Vizcaya, algunas provincias del sur y sobre todo Madrid. Bien, el Partido Comunista de España, como nosotros más o menos ya sabéis, se forma entre el año 1919 y 1920, se forma como extisión del Partido Socialista Obrero Español. Lo que ocurre en 1917, como ya también sabemos, es la Revolución Soviética, la Revolución Bolchevique, que lo que genera es una división dentro del movimiento obrero internacional. Digamos que después de esta revolución, el movimiento obrero, parte de él queda, o responde fiel a lo que fue la Internacional Socialista, pero hay una parte de ese movimiento obrero que responde a la llamada de Lenin de crear una tercera internacional y superar esa segunda internacional que además no había sabido, podríamos decir, hacer frente a lo que fue la Primera Guerra Mundial. En España, esa escisión se va a generar básicamente a través de tres congresos extraordinarios que va a celebrar el Partido Socialista. El Partido Socialista celebra esos tres congresos extraordinarios y en la celebración o en el interregno entre uno y otro se van a producir una serie de acontecimientos. El primero de ellos es que las Juventudes Socialistas, sobre todo la Agrupación de Madrid, decide independizarse del Partido Socialista y formar un Partido Comunista Obrero Español. Es, digamos, el primer Partido Comunista que existe en nuestro país. El Partido Comunista Obrero Español está formado básicamente por esa escisión de las Juventudes Socialistas. Ellos dicen que no van a esperar, digamos, a lo que se pueda decidir por parte de los mayores, por parte de Pablo Iglesias, de Julián Besteiro, de Fernando de los Ríos, que eran los dirigentes históricos del Partido Socialista en ese momento. Esto ocurre a finales del mes de diciembre de 1919 y forman esta primera organización comunista. Y luego, digamos que la gran escisión se va a producir en el mes de abril de 1921, que es cuando se produce el tercer congreso extraordinario del PSOE. Después de arduos debates, se vota que definitivamente el partido no se va a acoger a la tercera internacional, no va a aceptar las 21 condiciones que se habían planteado por parte de Moscú para incorporarse a esta nueva internacional, al Internacional Comunista. Y hay un grupo que esa misma tarde, esa misma tarde-noche, lo que decide es hacer una asamblea paralela y formar lo que va a ser el Partido Comunista Obrero Español. El anterior era el Partido Comunista Español, me he confundido antes. Ellos forman el Partido Comunista Obrero Español, son los llamados terceristas, ahí aparecen algunas figuras de lo que era entonces el socialismo cántabro. Aparece, por ejemplo, Roberto Álvarez Segure, que era el delegado en ese congreso del PSOE, el delegado que iba por Santander y Camargo. Él decide incorporarse a los terceristas y, por lo tanto, es uno de los fundadores del comunismo en España. Había dos partidos comunistas, por tanto, lo que se va a decidir desde Moscú es enviar un delegado para conseguir que estos dos partidos se fusionen y formen lo que va a dar origen a lo que conocemos, que es el Partido Comunista de España. En Cantabria, en concreto en Santander, cuando vuelve Roberto Álvarez Segure, de Madrid, hacen una asamblea en la calle Gravina, en frente de lo que hoy es la Biblioteca Meléndez Pelayo, la Biblioteca Municipal. Allí hacen una asamblea, una asamblea que es también bastante tumultuosa, porque los dirigentes históricos aquí de Cantabria le dicen, bueno, nosotros te dimos, digamos que, unas órdenes para que votases a favor de la incorporación a la tercera internacional, pero en caso de que el conjunto de la asamblea no lo aceptase, del Congreso Extraordinario no lo aceptase, nadie te dio orden de que tú podías coger por tu cuenta de riesgo e incorporarte a los terceristas y extindirte del partido. Entonces, él, junto con algunas personalidades, es muy difícil saber cuántos afiliados o militantes lo que deciden es extindirse de la agrupación socialista en Cantabria y formar, a principios de los años 20, un partido comunista, una federación aquí en Cantabria. De aquella federación apenas sabemos nada, justamente por lo que os comento, que hay, es dificilísimo encontrar documentación, en los periódicos de la época prácticamente no salían noticias, suponemos que eran apenas unos 20 o 25 afiliados y militantes, entre ellos estuvo en una primera instancia Roberto Álvarez Seguren, aunque luego, más adelante, él va a volver nuevamente a las filas del Partido Socialista, y va a acabar su vida porque, bueno, lo ejecutaron los franquistas una vez tomada la provincia de Santander en el mes de septiembre de 1937. Bien, llega la Segunda República y con la Segunda República, digamos que, se produce la expansión del partido, tanto a nivel nacional como también, lo que podríamos decir, una implantación ya mucho más clara dentro de Cantabria. A lo largo de este periodo, se van a ir implantando radios o secciones del partido en distintos puntos de la provincia. Yo, bueno, tengo recopiladas 102 para los meses de mayo-junio, o sea, en la primavera-verano del año 1937, ya en las últimas semanas de la guerra aquí en Cantabria, se llegó a superar el centenar de radios comunistas en la provincia, luego veremos algunos de ellos y podremos hacer comentarios sobre algunos de ellos. Se implantaron en sitios que, bueno, hoy nos pueden resultar incluso sorprendentes. Llegaron, desde luego, a Santander y lo que es el entorno de la bahía, también a la zona del Besaya y Torre la Vega, muchísima implantación en la zona campurriana, pero luego llegaron a sitios que, bueno, en principio eran zonas conservadoras, zonas de implantación del requeté, por ejemplo, de los carlistas, como era Liébana, y sin embargo Liébana llegó a tener una implantación de 8 radios y aproximadamente, yo les calculo, pues, unos 300 afiliados en aquella zona. Sobre todo la zona de Tresviso, lo que es Castro Cillórigo, lo que es la Armida, Tama, sobre todo esa zona, por la sencilla razón que allí existía y existe, la central eléctrica de Urdón, que tenía una importante implantación de la UGT, y también algunos núcleos mineros que, los que vayáis por la montaña de Cantabria, de Picos de Europa, la zona oriental, lo que es el macizo oriental, pues existen allí las minas de Ándara, minas próximas también a Tresviso, y por eso esos pueblos como Tresviso, Ovejes, Sotres, Tama, tuvieron implantación del PC, una implantación bastante temprana de militantes, de afiliados del PC, algo que ha quedado incluso a lo largo de los años, porque 70, 80 años después, si hoy miramos el resultado de unas elecciones generales, o de unas elecciones municipales en muchos de esos pueblos, observaréis que el 80% del voto es para el Partido Socialista o para la Izquierda Unida. En cuanto a militancia, ellos inician el periodo republicano 1931-1932, con poco más de un centenar de militantes o afiliados en la provincia, pero bueno, esta implantación va a ir creciendo, van a llegar en el mes de febrero de 1936, con las elecciones del Frente Popular, hasta los 300 afiliados, aproximadamente un millar en el mes de julio, un poco antes de la sublevación militar del mes de julio de 1936, sobre los 3.000 militantes ya vamos a tener a finales de ese mismo año, y en la primavera, verano del año siguiente, en el año 1937, ya estamos hablando de aproximadamente 10.000 militantes. Todo esto son cifras que no son exactas, porque no nos han quedado documentos directos, aunque hay una famosa caja en el archivo de Salamanca, en la que, bueno, presuntamente están, si no todos, parte de los radios y de los militantes de esos radios que tenía la provincia de Santander, pero esa caja, como bien saben algunos, entre ellos Miguel Ángel Soya, que está hoy aquí con nosotros, esa caja está quemada prácticamente en su totalidad, con lo cual los archiveros no te dejan acceder a ella, y bueno, tenemos ahí, digamos que un pequeño tesoro, que en parte se quemó en su momento, ellos mismos lo debieron de quemar, y no podemos acceder a esos datos que serían, en todo caso, muy importantes. Alrededor del partido aparecen otras organizaciones, aparece, por ejemplo, el Socorro Rojo Internacional, que ya desde los años 20 tiene implantación en Cantabria, implantación escasa, no muy importante, pero sí tiene una implantación, fundamentalmente zona de Otañes, zona de Ontón, de Mioño, zona de Castrodiales en definitiva, ¿por qué? Pues porque allí había una actividad minera, una actividad minera que además era próxima a la provincia de Vizcaya, donde sí, el Socorro Rojo tenía una fuerte implantación, de hecho, el Socorro Rojo, digamos que se funda, se crea, su primer comité nacional no tenía sede en Madrid, ni en Barcelona, sino que la tenía en Bilbao. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la fundación de las juventudes socialistas en el año 1904 hasta 1910, las juventudes socialistas no tienen, su comité nacional no lo tienen en Barcelona, ni lo tienen en Madrid, ni en Sevilla, lo tienen en Vizcaya. Y curiosamente, de Vizcaya van el 60-70% de los delegados en los primeros congresos que ellos realizan, y la siguiente región, o provincia en aquellos momentos, digamos, en lo que es el envío de delegados, después de Madrid, es la entonces provincia de Santander, algo que hoy igual nos sorprende, pero tuvo una implantación importante, porque aquí había núcleos obreros, núcleos industriales relativamente importantes, lo que era el conjunto nacional. Minas de la zona de Peñacabarga, una incipiente industria en toda la comarca de Vizcaya, luego la propia ciudad de Santander, y por supuesto, Reynosa, con la naval, bueno, núcleos industriales bastante importantes. Ocurrían más cosas de las que a veces pensamos ya entonces en nuestra región. Como os decía, el Socorro Rojo es una de esas organizaciones que podríamos llamar satélites, o con clara influencia del partido. Otro es el Hogar Femenino Antifascista, digamos que una organización bastante curiosa, sobre todo para los cánones de la época, que se desarrolla fundamentalmente en los últimos meses de la República, y también durante la Guerra Civil. Aquí en Cantabria yo he llegado a localizar actividad en ocho secciones del Hogar Femenino. He visto por ahí, bueno, la verdad que esto aparece en una página web, y en principio se da como buena referencia, hablan de doce secciones, yo las doce no las he localizado, pero bueno, ocho seguro que funcionaron, por ejemplo, en las Rozas de Valdearroyo, hubo una sección del Hogar Femenino importante, además hemos encontrado los estatutos, lo cual demuestra que aquella zona era una zona de fuerte actividad en lo que es la implantación del movimiento obrero. Y luego había otras organizaciones que también se desarrollaron al calor del cambio político y social republicano, y también en lo que es el momento de efervescencia del propio conflicto civil, como es, bueno, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, con importante implantación nuevamente en Reynosa, la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios, una organización en la que aparecen una serie de figuras de la cultura y de las letras de aquel momento en nuestra región, alguna foto luego veremos, la que aparecen algunos de estos personajes, por muchos de nosotros conocidos, y diréis, bueno, ¿y esta organización qué era lo que hacía? Pues en plena guerra lo que ellos hacían era organizar teatros, organizar poesías, hacían narrativa, y para hacer esta narrativa la hacían en la retaguardia, pero también la hacían en vanguardia, también iban, digamos que directamente al frente, donde estaban las trincheras, pues allí iban y a los milicianos o a los soldados de la república, pues le daban ánimos o les instruían a través de estas exposiciones o de esta declamación de poesías o de cantos patrióticos y demás. Bien, al final del libro lo que aparece es una, bueno, yo diría que pequeña recopilación de afiliados, militantes del partido, que sufrieron represión en los años posteriores a la guerra civil, en lo que fue fundamentalmente el primer franquismo, en los años 40, y que además muchos de ellos mueren o bien porque fueron ejecutados, o bien porque fueron paseados, o bien porque se incorporaron a la guerrilla antifranquista, los conocidos popularmente como los que se echaron al monte, los maquis y demás. Ahí aparecen personajes como Juan Fernández Ayala, el famoso Juanín, bueno, el segundo Boris Otamendi, aparece Machado, Ceferino Roy Sánchez, el famoso Machado, todos ellos militaron en el PC, de hecho, en muchos casos me he encontrado con las fichas de afiliación o las fichas de solicitud de incorporación al partido. Militan en el partido fundamentalmente desde el momento que se inicia la guerra civil. Digamos que el proceso de radicalización de muchas de estas personas, su paso del socialismo, ellos venían fundamentalmente de la UGT, su paso del socialismo cántabro hacia las filas del comunismo, se produce ya en el frente de batalla, en plena guerra civil. No ya en la posterior guerrilla, que bueno, sería algo, digamos, razonable, porque en los años 40, si hay una organización que se mantiene, tanto en el nivel provincial como en el nivel estatal, en la clandestinidad, pero activa, es el Partido Comunista. Cuando las demás habían abandonado la lucha o habían sido laminadas por la represión, el PC intentó una y otra vez reconstruirse, reincorporar y formar comités clandestinos, e intentó siempre mantener esa combatividad contra el régimen franquista. Parecen, por lo tanto, muchos de estos personajes que todos conocemos, que estaban ya durante la guerra, y en algunos casos, en los últimos meses de la república, incorporados al Partido Comunista de España. En cuanto a las fotos que he traído, esta, la primera de ellas, bueno, es la portada del libro, es un cartel, que no tiene mucha más explicación, salvo que aparecen estos personajes, que son José Díez y Dolores Ibarruri, digamos que iconos y clásicos dentro del comunismo español. Incluso diría que dentro del movimiento comunista, a nivel internacional, al menos europeo, sobre todo la figura de la pasionaria. Este es el escudo, el emblema, el logotipo del partido. Observaréis que Partido Comunista de España, sección española de la Internacional Comunista. Los partidos comunistas se formaron como secciones de, digamos, una sede central, un comité central, un origen, un núcleo, que no dejaba de estar en Moscú. De hecho, cuando se forma la Internacional, la Tercera Internacional, digamos que uno de los grandes conflictos dentro de los partidos socialistas clásicos, partidos socialdemócratas, fue que, para incorporarse, desde Moscú se crearon, se enviaron 21 condiciones que había que cumplir si se quería aceptar la incorporación y la formación como partidos comunistas. En algunos de ellos, la aceptación de esas condiciones, y digamos que iba contra la tradición de los propios partidos socialistas. Eso un poco ocurrió en el caso español, porque obligaba a seguir una táctica y una estrategia que venía marcada desde Moscú. Y, bueno, aquí había ya una tradición, en algunos casos, de colaboración, aunque fuese puntual, con los partidos republicanos, 1909-1910, se forma una coalición con el Partido Socialista, y es un poco de la mano de los republicanos como el PSOE va a obtener en aquellos años las primeras representaciones parlamentarias, Pablo Iglesias, Fernando de los Ríos, Besteiro, Largo Caballero. Y, claro, no aceptar eso, o mejor dicho, aceptar eso y renunciar a esa tradición o a esa posibilidad de hacer una táctica electoral para, en un momento dado, obtener un rendimiento en el Parlamento, o sea, hacer un enfrentamiento de clase contra clase y aislar a los partidos republicanos, pues no era del todo bien aceptado por el Partido Socialista español. De ahí, la excisión. Excisión que, por otra parte, fue muy importante. O sea, el partido realmente se partió y tuvieron auténticos problemas luego en muchas secciones para seguir adelante. Por ejemplo, Facundo Pérez Agua en la zona bilbaína, en Vizcaya, muchas agrupaciones del partido que pasaron mayoritariamente a formar lo que fue el Partido Comunista de España. Implantación muy importante en toda el área del Nervión. Este es el carnet de afiliado del Partido Comunista en Cantabria, en la entonces provincia de Santander. Como veis, lleva el número uno y es Ángel Escobio Andraca. Ángel Escobio y su hermano, Luis, estuvieron en el partido. Luis marchó luego a México. Ángel marchó a la Unión Soviética y falleció allí en los años 50. Fue el secretario general del partido en la entonces provincia en Santander, prácticamente desde su fundación hasta que finalizó la guerra. Tuvo luego además cargos importantes en el Partido Comunista de la Unión Soviética, una figura destacada en la Unión Soviética. Y bueno, este es su carnet de militante, de afiliado. Él era médico, había estado estudiando en la Universidad de Medicina de Madrid y allí digamos que empezó a tomar contacto con el PC, con el Partido Comunista. Era de una familia podríamos denominar pequeño-burguesa. En primera instancia muchos de ellos colaboraban más que nada desde un punto de vista económico. Era gente igual que, bueno, tenía una cierta acomodados más o menos económicamente algunos de ellos y ayudaban a los militantes más humildes o a la propia organización del partido que insisto en aquellos primeros años era extraordinariamente pequeña y además con muchísimas dificultades porque así como por ejemplo la dictadura de Primo de Rivera toleró e incluso colaboró con el Partido Socialista no fue así con la CNT a la cual ilegalizó y persiguió de forma importante y también al PC. este, bueno, es la solicitud de ingreso en el partido de un hombre como veis prácticamente un chico muy joven de la zona campurriana allí hubo sobre los mil militantes a finales del año 36 si estamos hablando del partido entonces de 3.000 3.000 y pico afiliados un 25-30% de aquella afiliación pertenecía a toda la comarca de Campo Reynosa y todos los pueblos de aquella zona esto es un mitin y bueno lo he puesto básicamente a nivel nacional por supuesto para que veáis un poco las proclamas o lo que sale en los carteles o en las banderas que ellos llevan reivindicación de la revolución de octubre del 34 de la revolución de Asturias a través de los niños asturianos solicitud de amnistía freno a las bandas fascistas esto fueron consignas muy propias de toda la izquierda y concretamente también del PC debemos tener en cuenta que a partir del año 34 35 hay una implantación pequeña pero muy activa del fenómeno fascista en España fundamentalmente la mano de falange que se constituye a finales del año 33 y a principios del año 34 se constituyen los primeros grupos de las Jons y de falange española y estos grupos eran grupos muy activos salían a la calle y salían a la calle directamente bien armados para realizar atentados o con una actitud beligerante y de enfrentamiento con los obreros con las organizaciones obreras y ahí que muchas veces aparezca justamente esto desaparición o lucha contra las bandas fascistas era un poco lo que se pedía o lo que se reivindicaba del régimen republicano de las autoridades gubernativas en cada caso un poco lo que decíamos antes también de amnistía fue uno de los criterios que se siguieron para la formación del Frente Popular el Frente Popular que sabéis se constituye a finales del año 35 y en el mes de enero de 1936 a través de la colaboración y de la negociación entre los partidos republicanos de izquierda y las organizaciones políticas obreras tiene un punto fundamental que es la amnistía la amnistía de todos aquellos que habían participado en la revolución de octubre del 34 y que en ese momento estaban encarcelados ese es digamos que un punto fundamental de aquel programa aquel programa que no dejaba de ser un programa de mínimos y que no era un programa de gobierno era solamente un programa para ir a unas elecciones no había un programa de gobierno pero no había un futuro o un proyecto de gobierno de coalición a posteriori algo que sí ocurría por ejemplo en el caso francés en el caso francés incluso la digamos que la iniciativa surge más bien de las organizaciones obreras y se consigue una coalición electoral que luego se va a constituir en la formación de un gobierno de coalición en España la iniciativa surge más bien de las organizaciones republicanas fundamentalmente izquierda republicana de personajes como Azaña o Martínez Barrio al que se incorporan las organizaciones obreras por una cuestión práctica y una vez que se obtuviese en las elecciones el triunfo o la mayoría en el parlamento no había más allá un proyecto para formar un gobierno de coalición y de hecho no se formó y de hecho cuando parte del partido socialista está decidido sobre todo el ala prietista a incorporarse a un gobierno de coalición con los republicanos de izquierda se produce una fractura una nueva fractura dentro del partido en este caso no hubo escisión pero sí hubo un enfrentamiento muy importante desde el punto de vista político incluso en el grupo parlamentario entre los caballeristas y los prietistas digamos que casi casi algunas de las cosas que ocurren hoy en día ocurrían ya en buena medida y salvando las distancias hace 70 o 80 años bueno entonces con consecuencias creo yo más dramáticas y decisivas para la historia de España en general esta es una foto de un mitin que hicieron en el valle de Camargo y si ahí es juventud socialista valle de Camargo ese es el logotipo que tenían las juventudes socialistas el radio comunista Camargo apenas se ve por aquí las presas también esta es la cabecera del órgano de prensa que tuvo el partido en Cantabria el proletario órgano del comité provincial del partido comunista de Santander apareció y desapareció en periodo republicano y luego ya se hizo digamos que su aparición más constante durante los meses de la guerra civil hubo otros como por ejemplo de la juventud socialista unificadas que fundaron el órgano de nueva ruta digamos que eran un poco los dos emblemas lo que es la prensa proletaria en los meses en las semanas de la guerra civil es un cartel bastante conocido del Socorro Rojo internacional Socorro Rojo hizo mucha cartelería bueno en general todas las organizaciones obreras hicieron mucha cartelería y también las organizaciones fascistas o neofascistas o de la derecha también hicieron muchísimos carteles y además la mayoría de ellos muy buenos o por lo menos a mí me lo parecen este es el Socorro Rojo esto es un pequeño no hay fotografía esto ocurre en la mayoría de este tipo de documentos es una pena pero no se conservan las fotografías la mayoría de ellas imagino yo que se han acabado cayendo es un carnet de afiliado de militante del Socorro Rojo ahí pone un poco para qué se necesita el Socorro Rojo cuáles son los fines y quién puede ser miembro del Socorro Rojo internacional el Socorro Rojo se crea y se desarrolla como una organización de ayuda a todos aquellos que por defender las ideas de la izquierda las ideas del movimiento obrero pues sufrían algún tipo de represión encarcelamiento tanto ellos como sus familiares sus padres sus hermanos y demás esa es la idea del Socorro Rojo y eso es lo que se mantiene a lo largo del tiempo en una primera instancia año 32 33 el Socorro Rojo tiene un 60-70% de militantes que también pertenecen al PC sin embargo luego digamos que esa gama se va abriendo y el porcentaje de gente que no pertenecía al partido que eran republicanos que eran del partido socialista se va a ampliar digamos que la representación del partido dentro del Socorro se va a hacer más pequeña a medida que el Socorro Rojo se va haciendo más una auténtica organización de masas abierta a todos los espectros sociales y políticos del momento este es un comité comarcal del Socorro Rojo los radios comunistas las secciones comunistas como las del Socorro Rojo también una vez que se creaban suficientes agrupaciones en un determinado área de influencia lo que se hacía era crear una central que era a nivel comarcal y que digamos controlaba un poco al resto por ejemplo en Castrudiales había un comité comarcal en este caso el radio comarcal de Castrudiales en este caso a nivel de lo que era la organización política de lo que era el partido comunista había también un comité comarcal en Potes que abarcaba todo Líbana había uno en Torre la Vega luego estaba el de Santander en total comités comarcales del partido llegó a haber 11 y este en concreto es del Socorro Rojo y abarca la zona de Paz Toranzo toda esa zona eso también es del Socorro Rojo esto es pues un partido de fútbol que hicieron para recaudar fondos durante la guerra 30 de agosto pues se llama a este partido de fútbol que se iba a hacer en los campos de Sport del Sardinero justamente con el objeto de recaudar fondos pues para qué pues para las milicias populares para la lucha en el frente para la ayuda a los milicianos ayuda a los huérfanos de los milicianos ayuda a las viudas y demás ese es un poco el objetivo del Socorro Rojo que hacía una serie de actividades algunas de ellas organizaban partidos de de fútbol otras veces hacían colectas estos son los estatutos de organización de formación de creación del hogar femenino antifascista de las rozas zona muy activa un radio comunista muy importante de los primeros que se crean en los años 30 en Cantabria con algunos personajes algunos líderes destacados como Ángel Delgado fundamentalmente por relación a una zona en la que había una implantación obrera importante que tener en cuenta que por aquella zona pasaba ya desde hacía años lo que era el ferrocarril de la Robla eso influyó en que llegasen ideas digamos obreras de la zona de Palencia la zona de Barruelo pero también desde la zona Vizcaína luego estuvo también la construcción del propio pantano del Ebro con la llegada de muchísimos jornaleros muchos trabajadores asalariados para el pantano y muchas de esas personas acaban pues vienen en la UGT sindicándose la UGT bien en el Partido Socialista algunos de ellos en el Partido Comunista por lo tanto es una zona digamos de actividad de las organizaciones obreras muy importante la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios lo que os comentaba antes una de las organizaciones que comentábamos antes el presidente fue Antonio Berna Salido Antonio Berna era miembro del Partido Socialista de lo que era entonces la Federación Socialista Montañesa aunque la mayoría digamos de los líderes o de las personas que participaron en la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios pertenecieron al Partido Comunista desde Apolo Barrio hasta Pío Muriedas era gente que estaba que militaba dentro del Partido Comunista pero el presidente era del Partido Socialista la Asociación de Amigos de la Unión Soviética también con un cartel siempre lo más impactante posible Comité Comarcal de Castrodiales el que os comentaba antes Radios en Ontón zona de Guriezo importantes sobre todo la zona de Ontón y Mioño o Tañes importantes y además algunos de ellos antiguos fundamentalmente por la influencia del área vizcaína de obreros que trabajaban allí que iban trayendo prensa obrera iban digamos infiltrando un poco esas ideas esas organizaciones obreras en la zona oriental de Cantabria el Comité Comarcal de Castrodiales yo le calculo sobre los 350 400 militantes en el momento en que se inicia no en el momento de iniciar la guerra civil pero sí en el transcurso de la guerra civil que es en el momento en que más crece este comité y en general los de toda la provincia el radio de Guriezo la formación acta de constitución del radio de Guriezo este es el de el de la ledo la mayoría de ellos llevan fecha posterior a julio del 36 pero algunos pocos son anteriores está claro que la sección o la agrupación podía existir en cuanto a actividad antes pero en este momento es el momento en el que el partido decide organizarse y digamos que legalizar muchas de esas secciones organizaciones que ya funcionaban anteriormente ¿cómo lo hacían? pues enviaban un delegado desde el comité provincial que recorría los pueblos bueno se hacía una reunión una asamblea se convocaba esa asamblea el delegado de Santander presentaba un poco los principios y los objetivos del partido y luego se firmaba el acta de constitución se enviaba a Santander para que en el gobierno civil se procediese la correspondiente inscripción y quedase legalizado el radio comunista hay otras organizaciones que funcionaban pero normalmente no enviaban para legalizar por ejemplo las agrupaciones o las formaciones anarquistas no solían enviar nunca a los sindicatos anarquistas no solían enviar al gobierno civil su legalización pero los comunistas si lo hicieron las formaciones socialistas también y de hecho aparecen en el libro de registro que se conserva pues aparecen un montón de ellos en enero de 1937 se inscribieron un montón se habían formado durante el otoño del 36 pero enviaron todos la inscripción o la buena parte de ellos entre enero y febrero del año 37 estos entre ambas aguas el sello es curioso porque rápidamente pedían un sello y los sitios más o los pueblos más remotos de la provincia tenían su su sello del partido el acta de constitución de radio de Mirones un pueblo también de importante implantación del PC bastante relacionado luego con lo que fue también parte de la guerrilla que en esa zona se va a desarrollar en los años de la posguerra personajes que aparecen personas que aparecen en la formación de estos radios solo personas que mueren en enfrentamientos con la guardia civil o algunos de ellos acaban participando en la guerrilla antifranquista y consiguen huir a Francia y curiosamente aparecen en estos documentos radios solares San Roque de Río Miera Celaya bueno este a mí me llamó la atención radio de la Alastra Tudanca quien conoce Tudanca pues no se imagina muchos comunistas por allí yo esto lo relaciono un poco hay que ver un poco también la implantación previa en la implantación previa en aquella zona no es importante desde luego que no es importante del PC tampoco es importante de las agrupaciones socialistas yo tiendo a pensar que en esta zona en la que hubo mucha represión de lo que podríamos llamar retaguardia próxima al frente de combate y en la que personas de derechas sufrieron paseos y persecución por parte de milicianos que estaban muy próximos allí a lo que era la zona del puerto de Piedras Luengas toda esta zona limítrofe pues tiendo a pensar que hubo determinados campesinos o bueno gente de estos pueblos de ideas conservadoras que incluso llegaron a apuntarse al PC como un elemento de protección el PC dentro de lo que era la estructura política de la república en guerra lo que consideraba es que había que hacer primero la guerra y luego la revolución por lo tanto para hacer para ganar la guerra no se podía el bando republicano granjear ningún tipo de enemigo no podía perder ningún tipo de apoyo y por lo tanto aquellos que estuviesen dudosos o que fuesen tibios que perteneciesen a las clases de pequeños propietarios campesinos sin ser terratenientes ni mucho menos pero que eran más bien tradicionales en cuanto a su forma de concebir la estructura social pues a esos había que darles una cierta protección respetarles para que no se volviesen contra la república y tiendo a veces a pensar que hubo un poco de eso porque si no una afiliación casi no diría yo que masiva pero si importante en determinados pueblos de estos al partido pues me lleva a pensar que algo de ellos sí hubo no en otras zonas en las que ya había una organización previa socialista o incluso comunista o anarquista ahí ya el fenómeno es diferente pero en sitios como este considero que hubo algo de lo que os acabo de comentar este es el radio oeste de Santander Santander lo que era la ciudad estaba dividida en cuatro secciones en cuatro radios que se corresponden con los puntos cardinales norte sur este y oeste luego también había radio de la albericia radio de monte de los pueblos próximos o de los barrios próximos de la capital este en concreto es el del radio oeste camargo importante fundación del radio de las rozas arriba aparece una fecha marzo del 32 abajo aparece enero del 37 tiendo a pensar que lo organizaron en el 32 perfectamente lo podían haber organizado en el 32 pero que nadie se preocupó de proceder a la legalización a la que si procedieron una vez iniciada la guerra civil esto era bastante típico si vemos formaciones agrupaciones socialistas de juventudes socialistas que he estado mirando últimamente ellos piden información para formar para organizar la la sección la forman la organizan pero luego claro hay que pagar había que pagar unas tasas había que pagar unos sellos había que tener unos libros de actas unos libros de afiliados todo eso costaba un dinero había que mandarlo a Santander vía el el comité provincial presentarlo al gobierno el gobierno civil todo esto implicaba un movimiento de dinero de personas una pequeña organización que muchos de estos pueblos no la tenían entonces muy ilusionados levantaban el acta hacían la asamblea lo formaban pero luego pasaban los meses y no se acababa concretando en una legalización digamos con todas de la ley entonces muchas veces uno se encuentra con la legalización en el libro registro de asociaciones aparece el mes de no sé enero del 36 por ejemplo de una juventud socialista pero en la documentación que se encuentra por otra parte pues uno ve que esa que esa juventud que esa sección o radio en este caso el partido comunista pues tenía actividad desde hacía meses o incluso años este es el acta de constitución de radio de potes los radios de liébana se formaron todos ellos entre agosto septiembre y octubre del año 36 lo más iniciado a la guerra civil se formaron la mayoría de ellos de la mano de Alejandro del cerro es un personaje que luego está en la guerrilla antifranquista y acaba muriendo en el año 46 en una cabaña en la zona de Bores si no recuerdo mal estaba enfermo acabó enfermo y bueno lo rodeó en la guardia civil no se sabe muy bien si él se pegó un tiro si incendió la cabaña si la cabaña la incendió la guardia civil bueno los hechos son confusos en cualquier caso es Alejandro del cerro Gutiérrez era un muchacho que se había afiliado al partido sindicato de paladeros hijo único la madre era viuda y entró en el partido desde los últimos meses del 35 y allí allí militó y siguió la organización clandestina clandestina después de la guerra civil y al final cuando desarticula un comité clandestino en el año 42-43 se acaba echando al monte y él lo que hizo fue recorrer buena parte de los pueblos levaniegos fundando organizando los radios de los primeros meses de la guerra este es el comité comarcal que antes os comentaba de potes que controlaba dominaba un poco toda la organización el Líbana y fueron ocho las secciones que se formaron este es el acta de constitución del radio de Vega de Líbana y aquí aparece un personaje todos aparecen con dos apellidos nombre y dos apellidos y hay uno justo que aparece con un apellido Juan Fernández yo supuse desde el primer momento que era Juan Fernández Zayala pero justo a este me lo ponen con un apellido luego veremos la ficha de él como miliciano aunque no tiene foto pero vamos está claro que el famoso Juanín estaba en la asamblea y el día que se formó el radio de Vega de Líbana radio de Tama Casto Cillórico luego estaba el de la Armida que no sé si lo he traído creo que lo he traído el de la Armida que era el de Peñarrubia pero como en Peñarrubia los pueblos de Cicera Roza y demás no había organización ni había prácticamente ningún militante del PC pero sí les había abajo en la Armida porque la Armida estaban vivían trabajaban en Urdol que hizo la entrada central eléctrica que todos conocemos entonces el radio es el radio de la Armida y allí había una sección de oficios varios la Unión que pertenecía a la UGT y a ella pertenecía Ceferino Roy Sánchez y otros personajes bastante conocidos de esa zona bueno he puesto aquí Santiago Carrillo como personaje importante del partido a nivel nacional Santiago Carrillo era socialista y lo siguió siendo hasta noviembre del año 36 en el que se va a pasar junto con otros que habían organizado la Jumitura de Socialistas Unificadas a nivel nacional como Cazorla Federico Merchor y demás líderes de la Jumitura de Socialistas Unificadas se va a pasar al Partido Comunista las Jumituras Socialistas como os comentaba ya se formaron allá por el año 1904 se fueron expandiendo por toda España con muchos vaivenes cogen una importancia en los años de la República en los meses de marzo o abril nuevamente un poco con las directrices llegadas de Moscú lo que se produce es una fusión entre las juventudes socialistas y las juventudes comunistas y se forman las juventudes socialistas unificadas muchos de los líderes de esas juventudes socialistas unificadas van a pasar al PC uno de ellos es Santiago Carrillo aquí en el nivel regional las dos tuvieron las dos formaciones tuvieron una importante actividad fundamentalmente desde el momento en que se fusionan en que se unifican y ahí hay problemas digamos de liderazgo y rivalidades internas políticas y de organización entre los que venían en un primer momento de las juventudes comunistas y los que venían de las juventudes socialistas hay además una radicalización de la juventud socialista sobre todo del árabe más izquierdista más caballerista y hay problemas pero es desde luego una historia interesante muy interesante porque luego se forma el frente juvenil antifascista en la que las juventudes socialistas unificadas deciden incorporar en ese frente no sólo a los jóvenes proletarios podríamos decir sino también a los jóvenes republicanos incluso a los jóvenes católicos es una amalgama una organización de masas que abarque más allá de las propias formaciones proletarias Apolo Barrio Barrio uno de los personajes de la unión de escritores y artistas revolucionarios pertenece al PC muy joven en los años de la república y de la guerra huye alicante pasa en el Stambrug pasa a África consigue salvar la vida luego acaba regresando a Cantabria pero ya bastante enfermo y fallece al poco de regresar los años 60 Julio Cifrián Damalia Julio Cifrián Damalia se afilia al PC y es afiliado también a las juventudes comunistas extraordinariamente activo en la militancia participa de los comités provinciales del radio oeste de Santander tras la guerra huye a la unión soviética pasa a África y luego se exhibe en la unión soviética y en la unión soviética se incorpora al ejército rojo cuando los alemanes invaden la unión soviética invaden Rusia y muere luchando en las guerrillas en la zona de Leningrado en el año 1943 un auténtico personaje una persona muy joven que pasa digamos que por todas las facetas que podamos imaginar de la militancia política la militancia obrera del exilio de la lucha en una guerra internacional y de una muerte podríamos decir que trágica pero bueno una muerte en parte desde luego para él y para sus camaradas heroicas Eusebio Cortezón Eusebio Cortezón era de Astillero y es un personaje peculiar tanto él como su organización a ver cómo explico yo esto exactamente ahí es cuando la figura de la estelografía bueno bueno en Astillero había organización del PC había sindicato en la CNT y dentro de la organización del PC había un grupo que era izquierda comunista que podríamos decir que eran trotskistas de André Unín y cuando se forma el partido obrero de unificación marxista cuando se forma este partido una de las organizaciones que se incorporan a él es la de Astillero en Cantabria es la única pero es muy curioso pertenece a la CNT al sindicato de petróleo él trabajaba en la CAMSA y no deja de ser un personaje heterodoxo como mínimo en los documentos que se conservan cuando se nombra algún tipo de delegados o pues para para organizaciones republicanas o del propio ayuntamiento y esos delegados se nombran por parte de las organizaciones locales del partido y se envían al comité provincial aquí en Cantabria aquí en Santander entonces cuando llegan esos listados desde la organización central a todos se les da por buenos sin embargo cuando llegan los de Astillero yo me he encontrado en una lista de tres uno pone buen camarada y de otros dos ponen peligrosísimos trotskistas o sea que les tenían les tenían enfilados bueno no se reprodujo por supuesto ni mucho menos lo que ocurrió a nivel nacional en Barcelona y en otros puntos de España fundamentalmente en Barcelona pero lo he puesto básicamente por eso porque es peculiar él le acaban asesinando en posguerra era una persona destacada dentro del ayuntamiento y dentro de la organización era concejal le detienen le condenan a la muerte y en última instancia parecía que le iban a indultar pero debía haber gente que desde luego le quería matar y le fusilaron en Siriego Antonio Leviere Arranz el belga es el líder del partido en la zona Reino Sana también le fusilan en posguerra Juan Fernández Ayala en septiembre del 36 se incorpora en milicias de Santander como voluntario para ir a luchar al frente no tenemos foto ya estaría bien que estuviese la foto pero no no está la foto este es Juanín partido sindicato al que pertenece comunista Ceferino Roy Sánchez la Armida Santander oficios varios la unión de Peñarrubia este es Machado esto es solicitud de ingreso en el partido otra vez la ficha de Juanín aporta armas de que dispone fusil y machete esto es curioso aparece en muchos en muchos de ellos tenían algo sí desde luego la gente estaba más armada entonces de lo que pensamos de Vega de Líbana jornalero Ángel Carvín Martín Juventudes Socialistas Unificadas también del PC le he puesto porque además de pertenecer al partido tuvo una actuación muy destacada en la Juventud de Socialistas tuvo por lo menos dos hermanas Paula y Ingracia que también militaron en las Juventudes vivían aquí en la calle Alta en el número 6 personaje muy destacado también del partido de las Juventudes participó en la organización y en la dirección de los comités provinciales tras la guerra sigue participando en la organización del partido comunista clandestino a nivel nacional tiene incluso la Secretaría de Juventud y luego la Secretaría de Organización le detienen en Madrid a la salida del metro junto a Heriberto Quiñones y a Sendín en el año 42 y después de torturarle en la sede de la policía de Madrid le fusilan en el cementerio madrileño a él y a estos otros dos compañeros que les habían detenido también un personaje conocido y destacado de la organización en aquellos años hay muchos lo que pasa es que claro solo podemos poner algunos los más llamativos seguramente sobre todo por su juventud y nada más porque ya volvemos a la a la primera bueno pues nada eh se comentó que Pepe Hierro era del partido sí también muy conocido efectivamente José Hierro dice aquí Miguel Pío Muriedas el hermano Antonio Fernández Muriedas toda esta gente era del partido ¿se afilió con la guerra o antes de la guerra? ¿eh? ¿se afilió con la guerra o antes de la guerra? era extraordinariamente joven cuando cuando la guerra estaba en lauer sí ahí fue cuando las primeras poesías de él aparecen en Nueva Ruta exactamente de hecho estaba por traer alguna pero no al final también había poesías de Nueva Ruta de Apolo el Socorro Rojo colaboró mucho colaboraba mucho con el Socorro Rojo organización pues eso afina el partido en parte ¿no? personajes aparecen aparecen muchos pero bueno yo creo que estos estos que hemos nombrado son Matilde 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 es un caso un poco como el de Carrillo Matilde participa en la juventud de socialistas participa en el comité la comisión organizadora de la unificación Matilde Zapata y Matilde acaba ingresando en el PC también en junio del 36 acaba ingresando en el PC la mujer de Luciano Malumbres que había matado un farangista aquí en Santander que bueno eso más o menos se conoce un poco toda esa historia y eso es un poco lo que os puedo decir del libro si tenéis alguna pregunta que yo sepa siempre ¿Habrá segundo volumen? ¿Habrá continuación? No lo sé no estaría mal pero no sé no sé igual 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 sí ¿qué diferencia ideológica o qué debate había entre los socialistas y los comunistas? no sé si tú has probado eso en el libro no no yo en la cuestión en esa cuestión no entro no entro no entro demasiado vaya por la sencilla razón que el libro no es tampoco un libro de teoría política porque no tengo los conocimientos suficientes para entrar en cuestiones de ese calado en el momento de crearse la tercera internacional la socialdemocracia europea que no dejaba de ser reformista en cuanto a obtener una serie de objetivos o una sociedad mejor a través de las reformas reformas políticas y sociales con la participación parlamentaria de los partidos socialdemócratas que ten en cuenta que el partido socialdemócrata alemán y los austríacos tenían una representación muy importante en los parlamentos de sus respectivos países los laboristas en Inglaterra otro tanto de lo mismo estamos hablando de 1910 1915 de 80 de 90 diputados en el Reichstag eso era impensable por ejemplo en España en un país en el que el partido socialista todavía no había entrado en el parlamento con un movimiento obrero con una clase industrial proletaria muy importante esos países y habían seguido digamos esos partidos una vía o una evolución de tipo reformista pero la primera guerra mundial vino en parte a destruir todo eso porque la primera guerra mundial lo que genera es una discordia difícil de solucionar entre el alma internacionalista que siempre había existido en la segunda internacional y en el movimiento obrero y lo que se dio en denominar la unión sagrada de salvación de la patria y de la nación en una guerra que se entendía siempre que era una guerra de agresión de otro país o de otro imperio extranjero y que tenía la culpa de la guerra por lo tanto como nosotros éramos los buenos pues había que votar los presupuestos de guerra que se votaron en Francia y en Alemania y se votaron con la colaboración de los socialistas de esos países y ahí es donde se inicia la ruptura ahí se inicia la división porque se rompe con el pacifismo con el internacionalismo y surge un movimiento que es un movimiento más radical más auténticamente revolucionario que es un movimiento que encarna perfectamente Lenin pero bueno hay otros personajes como Rosa Luxemburgo o Liebnik que también lo encarnan lo que pasa es que ellos tienen la desgracia que les ejecutan y ahí hay una radicalización de las posturas y una ruptura de lo que es la tercera internacional del movimiento comunista el comunismo digamos que planteaba esos partidos planteaban un cambio revolucionario radical de las estructuras económicas y sociales y la socialdemocracia los partidos socialistas con sus diferencias que eran muchas planteaban un cambio social pero a través de la reforma pero todo esto con matices porque dentro del partido socialista en el periodo de la segunda república se produce una paulatina bolchevización que se ha dado en denominar de un ala del partido fundamentalmente el ala del largo caballero los caballeristas aracistán y demás es gente que comienza a teorizar dice que con la república no hay nada que hacer que la república es una república burguesa y las reformas de la república burguesa no consiguen darle la liberación económica y social al proletariado y hay que hacer una etapa más allá hay que ir a la toma del poder a la conquista del estado para hacer las reformas desde un punto de vista plenamente revolucionario ahí es donde se radicaliza la juventud de socialistas y ahí es donde se radicaliza parte del partido socialista que digamos se escora hacia la izquierda otra parte del PSOE tenía en parte esa opinión pero solo en parte era más matizado y sobre todo entendía que eso no se podía hacer sin la colaboración de una parte muy importante del espectro político que eran los republicanos de izquierdas digamos que esa parte del partido es fundamentalmente la que encarna Indalecio Prieto y luego hay otra que es la denominada derecha del PSOE que queda francamente en minoría en los años de la república que son los besteiristas Julián Besteiro incluso Fernando de los Ríos esa gente considera que hay que ir a una reforma muy gradual de las estructuras políticas y económicas fundamentalmente económicas hay que tener en cuenta que ellos muchos de ellos llegaban de la UGT y por lo tanto tenían un concepto de reivindicación pero siempre una reivindicación obrera dentro de una estructura capitalista de empresa de reformas sociales y de conquistas paulatinas del obrero es un poco esas tres tendencias que surgen en el PSOE que fueron realmente conflictivas en todo el periodo de la república y de la guerra civil la que va más hacia la izquierda por supuesto contacta mejor con el ideario del PC en aquellos momentos un ideario del PC que también evoluciona y no es lo mismo el PC y el planteamiento que tiene el partido en los primeros meses los primeros años de la república que el que tiene a posteriori con lo que son los planteamientos unos nuevos planteamientos de la internacional comunista de frentes populares y de organizaciones que sean de amplio espectro para hacer digamos dique de contención frente al ascenso de la derecha a la extrema derecha europea y el fascismo en Italia y el nazismo nacionalsocialismo en Alemania ¿Cómo se concreta me interesa bueno como curiosidad ¿Cómo se concreta la influencia de Moscú en el PC antes de la guerra civil? bueno se concreta que mandaban un delegado directamente un delegado pero un delegado con poder sí, sí con poder con poder quiero decir le obedecía a la gente que estaba dentro sí, sí obedecía bueno podía a ver obedecían bueno normalmente obedecían claro la disidencia se pagaba con la expulsión con el ostracismo dentro de la organización eso sí, sí obedecían hubo varios Victorio Codovila que por cierto era argentino pues estuvo como delegado de la internacional aquí en España durante todo el periodo final del periodo republicano y luego lo que es toda la guerra civil y tenían poder cuando se forman los dos partidos el Partido Comunista Obrero Español y el Partido Comunista Español como andaban a la riña entre ellos y no se ponían de acuerdo los primeros que se formaron en España en el periodo 1920-1921 pues en 1922 se plantó aquí gracias de ahí y les dijo que había que sentarse a una mesa y que había que unificarse con unos criterios claros y pues lo hicieron lo hicieron y se unieron formando el Partido Comunista de España el delegado de Moscú tenía voto y decisión desde luego que sí tenía una influencia total y eso viene ya desde el propio momento en que se concibe la internacional se concibe como organización internacional centralizada con sede fundamental en Moscú era la idea de de quienes la habían organizado de Trotsky de Zinoviev de Lenin y claro ahí hubo problemas porque había partidos socialistas socialdemócratas que llevaban decenios funcionando funcionando relativamente bien y querían seguir su propia táctica o su propia estrategia nacional en todo caso pero claro había también muchísimo descrédito de esos partidos y de la segunda internacional y de ahí viene que las escisiones y las divisiones dentro de los partidos socialistas son muy importantes y buena parte del movimiento obrero digamos su organización política tiende hacia la escisión y hacia la organización de partidos comunistas que luego por otras cuestiones no consiguen desarrollarse o implantarse tanto como ellos hubiesen deseado pero que fueron muy importantes ¿Cuál era la función del hogar femenino? ¿Qué hacían? El hogar femenino lo ponen los estatutos y sobre todo lo ponen documentos del partido lo que querían era sacar a la mujer de lo que era una organización tradicional si por ejemplo hacían porque ellos organizaban vamos a suponer un taller de costura para pues claro la mujer estamos en los años 30 por lo tanto la mujer tenía que lavar o coser pero bueno un taller de costura para ayudar a los hijos de los milicianos o para que los milicianos tuvieran jersey o ropa de abrigo en invierno pues lo hacían el domingo para que las mujeres no fuesen a misa era un poco esa idea de sacar a la mujer de la implantación tradicional de la familia y de la influencia de la iglesia además eso se declaraba así textualmente y era también algo ya más avanzado una idea más avanzada incluso de incorporarla a la actividad social a la actividad política de la organización y al esfuerzo de guerra el esfuerzo de guerra republicano esa es una idea fundamental como decía antes haciendo costura lavar la ropa preparar colectas todo esto para los hombres que estaban en el frente y en algunos casos ya más excepcionales aquí en Cantabria no ocurrió o los testimonios si ocurrió son muy muy pocos pero si en otros lugares en los que la mujer en otros frentes por ejemplo en Barcelona en el sur también en la zona andaluza pues la mujer directamente se incorporó como miliciala Lina Odera por ejemplo que es un una militante de la Junta de Socialistas Unificadas muere en el frente de Granada y muchas organizaciones que se crean se crean justamente con que se forman se forman con su nombre es un poco esa la idea que tenía no dejaba de ser una forma de incorporar a las mujeres al esfuerzo de guerra y también a la sociedad del momento a lo que era la política del momento eso también lo hizo por ejemplo el otro bando sobre todo los requetes pero lo hicieron digamos que con un enfoque más la mujer como como la que cuidaba el hogar como la que iba a cuidar a los enfermos a los convalecientes pero sin ir más allá por supuesto no incorporarla al esfuerzo de guerra de forma directa por ejemplo a las fábricas y tampoco al frente ni mucho menos el bando republicano lo hizo con un paso más allá incluso en cuanto al esfuerzo de guerra había la idea de organizar digamos que batallones de trabajo que lo que lo que se pretendía es que la mujer fuese a las empresas a las fábricas a las industrias de guerra a trabajar lo que los hombres que estaban en el frente pues no podía realizar que ellas se pudiesen incorporar a ese esfuerzo de guerra ¿Qué pasa que la dirección por ejemplo del partido los documentos que pones de los radios y demás comarcales aunque si había mujeres militantes no si vale las ponían a coser pero no las introducían dentro de la dirección del partido bueno lo que es el PC no hay muy pocos casos sin embargo las juventudes socialistas las juventudes socialistas unificadas de la guerra tienen los comités llenos de mujeres durante la guerra porque los hombres habían marchado al frente y había que ocupar la secretaría política o la secretaría de organización con mujeres y aparecen un montón de mujeres pero bueno paralelamente claro una de las protestas que hacían las secciones de la juventud socialista es al comité central es que nos han marchado todos los hombres al frente que es que no tenemos manera de organizar esto que aquí ha desaparecido todo el mundo y la retaguardia hay que hay que mantenerla también y bueno pues se echaba se echaba mano de la mujer como última instancia podríamos decir pero si si que aparecen y aparecen mucho igualmente hay incorporación de la mujer a la política en la segunda república es relativamente importante sobre todo en organizaciones de la izquierda republicana y aquí en Cantabria bueno hay varios casos el título de la torre antes lo que comentábamos de Zapata también bueno poco a poco sí que se conseguía eso pero no crees tú que el PSOE fue una franquicia montada por por la Tierra Internacional es una franquicia en el sentido porque no desarrolló un programa no 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 supo desarrollar un programa revolucionario no supo contactar con las fuerzas revolucionarias de aquella época como eran los anarquistas como eran los socialistas la izquierda socialista solamente en Cataluña gente proveniente de los anarquistas que sí que crearon el PUN quiero decir que ese PSOE como partido ese yo me acuerdo aquí en Cantabria por ejemplo en el norte en la zona minera cuando dieron al golpe de Estado se iban corriendo los mineros en vez de defender la zona esa de la cabeza de Palencia del avance de los fascistas de Palencia que eran cuatro mamburros que venían en un camión y más de mil mineros eran un corriendo a esconderse quiero decir que el PC en ningún momento tuvo un programa revolucionario de toma del poder no se preparó para ello porque no era un partido revolucionario era un partido de de delegado o una franquicia pero que no no desarrolló su propio programa revolucionario y las consecuencias se tuvo en la guerra y se tuvo en la posguerra entonces a mí me parece que bueno se han creado muchos mitos alrededor del PC pero realmente su trayectoria es bastante pobre ¿no? bueno ellos lo habéis visto no dejaba de organizarse como una sección española internacional comunista hay parte de eso desde luego pero también tenemos que tener en cuenta que aunque fuese un apéndice de Moscú bueno Moscú era revolucionario al menos a su manera y en un principio pero si es cierto que no siguió una estrategia propia española podríamos decir eso era algo que le decía André Maurín Maurín le solía decir eso porque el planteamiento de Maurín era el siguiente él como venía también de la CNT y tenía implantación en Cataluña él decía que había que seguir unos criterios simplemente dos o tres criterios que le diferenciaban de lo que era la política del partido a nivel nacional uno de ellos era que había que dar más importancia a la cuestión sindical justamente por sus raíces del sindicato anarquista que había que dar también importancia a lo que es la cuestión nacional o nacionalista en concreto él pensaba en Cataluña hacer una política propia un poco diferenciada al menos un poco diferenciada para Cataluña como nación o nacionalidad ya en aquellos años y una tercera pata era que en momentos muy puntuales había que tener un poquito más de cintura en cuanto a un posible pacto o coalición aunque fuera circunstancial con las fuerzas republicanas esa era un poco él criticaba un poco eso que no había esa esa política mínimamente independiente una estrategia propia dentro de la organización evidentemente algo de eso sí que sí que hay quisiera preguntarte que en concreto en el ámbito de Cantabria si tuvo si tuvo esta repercusión el hecho de la revolución que hubo en Asturias para que habría más gente que sea afiliada a las organizaciones obreras simplemente ya por el tema de de ser fronterizas las dos regiones y en concreto en el Partido Socialista si un parte de la gente del Partido Socialista se se radicalizó debido a la revolución asturiana y luego la otra pregunta que te quiero hacer es si en la zona de del Besaña y tal y la zona de Río Zin concretamente que si era creo que era una zona de fuerte implantación de las organizaciones obreras digamos tengo entendido que es una de las zonas donde va a reposar si este dato es correcto ¿no? Sí Torre la Vega y la comarca esta del Besaña tenía implantación importante sobre 18 radios tenían ellos en esa zona también la zona de Corrales todo lo que es ese corredor del Besaña hasta llegar a Reynosa la zona de Corrales fue especialmente activa en cuanto a la actividad del partido porque además tenían bueno tenían las fábricas importantes de Forjas pero tenían una reacción muy importante parte del otro bando los falangistas y andaban andaban con riñas y con y con tiros pues noche sí noche también en cuanto a lo de octubre del 34 octubre del 34 es muy importante desde luego en Asturias fundamentalmente en Asturias por la sencilla razón que el proletariado en ninguna parte de España estaba armado podían tener algo de armas pero vamos no estaban armados y el ejército digamos que queda a las órdenes del gobierno republicano por lo tanto no había posibilidad que ese levantamiento tuviera tuviera afecto pero en Asturias los mineros serían dinamita con lo cual se sobrevan y logran controlar buena parte de la provincia durante dos semanas a posteriori lo que hay es radicalización de posiciones en las organizaciones obreras españolas tanto en el PSOE en el PC menos en el PC lo que hay es un cambio de estrategia y una reivindicación como si hubieran sido ellos los únicos que hicieron el movimiento revolucionario el movimiento revolucionario en Asturias se hace muy bien porque los socialistas actúan el PC también se une e incluso los anarquistas también se incorporan en Santander el movimiento revolucionario de octubre tiene también influencia y queda también en el imaginario posterior con una reivindicación pero hay hay personajes en Santander dentro del socialismo que entienden muy bien lo que ocurrió en Asturias entienden que hay que mantenerse alerta pero que no se pueden hacer o no se pueden realizar actuaciones digamos sin organización y en parte eso lo que hace es que la sublevación de julio coja a estos dirigentes del socialismo cántabro prevenidos y no consigue no consigue triunfar el levantamiento aquí en Cantabria la radicalización dentro del PSOE después del movimiento de Asturias se produce fundamentalmente por el hada caballerista que sigue insistiendo en que dentro de la república ya no se puede hacer nada y que dentro dentro de la república no se puede hacer nada y que la colaboración con los con los republicanos no lleva a nada se reivindica el movimiento de Asturias y se reivindica que hay que organizarlo otra vez en Cantabria ya te digo el partido comunista yo no creo que le haya afectado prácticamente en nada por la sencilla razón le afectan más otras cosas otras directrices que vienen de Madrid y que vienen incluso de planteamientos de la tercera internacional que ahí sí que comienza a cambiar ya sus planteamientos más hacia frente popular y demás pero aquí no porque aquí el partido comunista tiene muy poca influencia y en los hechos revolucionarios de octubre también igualmente hay un libro estupendo que ha salido hace poco sobre sobre la revolución de octubre del 34 aquí en Cantabria que tuvo más movida y más movimiento de lo que muchas veces podemos pensar y ahí se detalla bastante bien toda esta cuestión has hecho un paso interesante sobre la afiliación del PS en Cantabria desde el principio hasta después de la guerra civil y me entra la curiosidad de saber un poco si que yo no sé si lo sabes que quizás no lo sepas pero la comparación de las afiliaciones del PC en esos sobre todo previos y en la guerra civil comparado con el PSOE por ejemplo comparado con la CNT o comparado con incluso Falange u otras organizaciones con el PSOE no tiene color el PSOE gana por goleada en el ámbito de Cantabria en octubre del 34 la Federación Obrera tenía sobre 10.000 o 15.000 o 15.000 y los comunistas pues tenían poquitos tres centenares cuatro no tenían más eso si llegaban aunque es difícil saber las cifras porque ellos eran muy organizados y algo aparece en el archivo del PC pero muy pocas muy pocas referencias pero ya te digo que no pasaban de los 300 en 1934 o sea que importancia en ese momento poca y luego en plena guerra civil estamos hablando del verano del 37 es un momento podríamos decir del partido ya a nivel incluso a nivel nacional que llega a rozar el medio millón de militantes es un momento culminante agosto septiembre octubre del 37 en ese momento ya Cantabria había caído pero bueno es el momento culminante porque luego ya comienzan crisis internas dentro del bando republicano y del propio partido comunista que le afectan y comienza un ligero declive sí que hay una estadística que se saca además sale en un libro que se ha publicado recientemente de las provincias españolas de entonces en cuanto a militancia del partido en esa provincia con respecto al nacional y Cantabria quedaba bastante bien bastante estaba digamos una parte media alta dentro de el conjunto de España el conjunto español en cuanto a las organizaciones de la extrema derecha o del fascismo del falangismo por ejemplo los falangistas en el año 34 y 35 pues andaban parecidos a los comunistas no tenían no tenían demasiada militancia en Cantabria ni demasiada afiliación en el momento de iniciarse la guerra civil los dos andaban más o menos a la par los falangistas sobre 1500 militantes es difícil saberlo porque desde febrero a marzo son clandestinos con lo cual aunque algunos aunque muchos se hayan incorporado a la organización es muy difícil seguir las cifras pero pasaban del millar y poco más porque la derecha seguía todavía masivamente estando en organizaciones conservadoras digamos clásicas como por ejemplo la ceda la organización de Gil Robles era más importante aquí en Cantabria hasta el momento en que está y a la guerra el requeté el tradicionalismo típico el carlismo que todos conocemos más importante que el falangismo en cuanto a militancia y organización era bastante más importante y por supuesto la federación obrera en la parte obrera en la parte de las organizaciones de izquierda o centro izquierda la federación obrera montañesa y la federación socialista montañesa que eran los equivalentes de la UGT y del PSOE para la provincia de Santander vamos muy 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 por encima del PC lo que pasa es que luego a lo largo de la guerra civil en el desarrollo de la guerra civil en Cantabria no tanto porque insisto en Cantabria la federación socialista se muestra firme en una serie de criterios fundamentalmente Ruiz Olazarán se muestra muy firme en una serie de criterios de cómo organizar la retaguardia cómo organizar la administración y la política dentro de la provincia y tiene unos resultados bastante buenos y digamos que resiste lo que podríamos llamar el embate de entrada del PC en toda la organización política provincial en otros sitios bueno esa organización no es tan clara y el PC consigue implantarse mucho más en lo que es la cuestión institucional y el anarquismo no tenía la influencia suficiente como podía tener en Aragón o en zonas de Levante o de Andalucía pues para intervenir en los asuntos políticos y tener una presencia clara influir digamos sobre los acontecimientos y el desarrollo del conflicto del conflicto bélico bueno pues si no si tenéis alguna pregunta más pero si no lo dejamos aquí bueno muchas gracias a todos que nos podamos venir y muchas gracias gracias gracias